Décimo tercer día de oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La confirmación. Pues no recibiste un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Pero, antes bien recibisteis un espíritu de Hijo adoptivo, que nos hace exclamar, Abba Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Sacramento de la Confirmación. Con el bautismo y la Eucaristía, el Sacramento de la Confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguarda. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el Sacramento de la Confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, se comprometen mucho más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Examen de conciencia. ¿Soy consciente que este sacramento me une más firmemente a Cristo? ¿Pongo en práctica los dones del Espíritu Santo? ¿Recuerdo una ocasión específica? ¿Soy un verdadero testigo de Cristo, como lo fueron los apóstoles al recibir al Espíritu Santo? Oremos. Gracias, Padre Santo, por permitirnos recibir los dones de tu Santo Espíritu. Te pido que me des la fortaleza, la fe y la valentía para administrarlos de la mejor forma. Ayúdame a vivir cada día este sacramento, reconociendo lo grande que en él recibí. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.